Aquí podrá apreciar lo que es la expectativa ya de terminación. Entonces, por eso se ve así el camino, es lo que uno va bordeando. Con la norma más alta hasta ahora aprobada. Térmica. Todo el edificio va a estar monitoreado de manera eléctrica. Lo que se ve arriba de donde dice documentación van a ser las oficinas, precisamente la sérmica y un elevador panorámico. Con respecto al edificio anterior, son oficinas y también están en la parte derecha, como quedará ya terminado, con una ambientación lógica muy acorde con la construcción muy vanguardista, sobre todo cuidando mucho los vientos huracanados. Esos han sido factores principales. Aquí estamos, si nos acompañan, por favor, para el borde de la laguna, que provocó en toda la zona una afectación. Entonces, ponemos sus manos. Gracias. Bueno, pues aquí, señor secretario, licenciada Mascot. Estamos creciendo en una capacidad que nos va a permitir generar espacios muy abiertos. Estamos optimizando las diferentes áreas, estamos optimizando también esa parte. Crecemos considerablemente en las zonas, con eso también estamos mejorando y procurando seguir trabajando. Vamos a hacer ahorita la asignación de mostradores abierta para las aerolíneas, sino únicamente por evento. Nada más van a ir. Es el punto de inspección. Si se fija, toda la parte es abierta. Un módulo de migración para el pasajero de salida. Ya pasa lo que es a salas. Efectivamente. El senón lo tiene bastante desmarcado. La asignación aquí no deja de ser tan fuerte como lo que son las otras áreas. Los pasillos igualmente. Utilizar los mismos pasos. Con una separación de flujos que nos pide la… Sí, 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 claro. Todo porque no podemos, sino el agua, el agua, es otra de las acciones para mitigar. Es otra ventaja adicional. Adelante, por favor. Tanto de llegada como de salida de pasajeros, señor. En oficios terminales. Vamos a dar aquí un repaso rápido de esas obras que están en proceso. En la siguiente, por favor. Una, dos, tres.